En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha RBD Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie se aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me estoy amando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumateo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, frances in the beat Matando a los malaychones Perreo, hagan los bailen Tengo una noche a Medellín 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 ¡Suscríbete! 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 Si tengo muchas novia, muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda, Titi me pregunto Si tengo muchas novia, eh Muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonríen, les quejas, les metí Lleguen un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríen, les que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó porque no hay nada, ey Titi me preguntó non 위해 birra, wait y cen Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ella le metía en un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, que sonrían las que ella se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, juzga tú a una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrí y hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción. Tanto que te dabas de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina, la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena. Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Te enamóralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me callo. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tienes nombre de persona buena. Y una lava como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Ya está, chao.